En otros temas, la ciudad de Fresnillo en Zacatecas está en el primer sitio de los lugares donde sus habitantes se sienten más inseguros. Esto según una encuesta reciente del Inegi, varios datos, el 74.5% por ejemplo reconoció que ha tenido que cambiar sus hábitos por temor a la delincuencia. Nuestros compañeros Abram Reza y Adrián Tinoco fueron a Fresnillo. En Fresnillo, Zacatecas, la guerra entre el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación ha ocasionado que el 96.2% de sus habitantes vivan con miedo según la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana del Inegi. Sus habitantes afirman que esto no les ha dejado otra opción más que vivir de la puerta de su casa hacia adentro. Quiero darles la más cordial bienvenida a Fresnirac o más bien la ciudad del miedo. La policía municipal de Fresnillo asegura que reciben hasta tres reportes diarios de hallazgos de cuerpos derivados de presuntos ajustes de cuentas entre cárteles. La constante violencia además ya está teniendo efectos en la calidad de vida de los ciudadanos. Baja muchísimo la economía, no solo por la pandemia sino también por la ola de delincuencia. Fabiola Lara llegó a la subdirección de la policía municipal en diciembre de 2020. Su antecesor fue acribillado por un grupo de hombres armados. Cuenta que desde su llegada ha visto cómo la lucha por la plaza ha mermado incluso el turismo que llega a la parroquia del Santo Niño de Atocha, uno de los santuarios más famosos del país. Fines de semana era que estaba atiborrado de gente, sobre todo el atrio, los comercios, lo de comida, entonces sí, sí era exagerado. ¿Y dónde están ahora? La percepción en la incidencia delictiva es lo que mayormente ocasiona el temor, el amedrentamiento, el no puedo ir a trabajar porque luego me van a pedir dinero. En un día normal, ella y su equipo atienden desde secuestros, extorsiones y hasta balaceras y quemas de casas, como esta en la colonia Esparza. Tras el tiroteo, los vecinos inclusive optaron por irse del municipio. Las cuatro de la mañana no supimos ni qué, o sea, no sabíamos dónde eran ni qué pasaban. En la colonia El Olivar, al norte de la ciudad, las casas están enrejadas y tienen cámaras de seguridad. Tú ya no puedes transitar a partir de las nueve de la noche. Si alguien viene atrás de ti y te está siguiendo, tienes que tener la suerte y la intuición de orillarte, apagar las luces, nunca hacer un cambio porque te devuelven y te matan, te ponen un balazo. En los ranchos son constantes las extorsiones y los saqueos. Se hizo una casa de seguridad. En esta casa de seguridad, ya después de que los detienen, se encuentra armamento y hasta cuerpos de personas sin vida. Geográficamente Fresnillo es clave o es estratégico, porque aquí se traslada al occidente, al norte, al sur. El municipio prácticamente está rebasado. Gracias. 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 Gracias.